Hola amigos del canal, ¿cómo están? Y después de mucho tiempo les traigo un nuevo video, el cual es la review de Darth Vader de la Vintage Collection de 2021. Desde mi punto de vista yo encuentro que necesitábamos una actualización de Darth Vader en esta línea, sí la necesitábamos, pero no era así como urgente como sí lo es con otras figuras que incluso se han reempacado en esta misma wave. Estoy hablando de Rex Vintage, que la verdad no estoy satisfecho con el resultado final, siendo que va a ser un reempac de un molde ya obsoleto, pero eso ya es tema para su review, que pronto tendré esta figura de Rex. Pero bueno, en el caso de Vader yo siento que sí necesitaba una actualización vintage, pero no una urgente como este Rex, porque la figura de Vader Vintage Collection, por ejemplo, la más común, la del 2010, que bueno, aquí hace dos años fue reempacada. Aún se ve muy bien con las figuras actuales, tiene muy buen esculpido, pero como al ser el personaje más importante de la saga yo encuentro que sí necesitaba una actualización. Y aparte de que Darth Vader en cada aparición tiene su traje cambia. Así que aquí vamos con la review de Darth Vader Vintage Collection en su versión de Rogue One. Y bueno, este como les decía es el Darth Vader de la Vintage. Basado en la aparición del personaje en la película de Rogue One, con esa característica escena por la cual se destacó en la película la escena final en el pasillo contra los rebeldes. Aquí tenemos su caja con el logo de Rogue One. Ahí tenemos el cartón que me gusta, pero no es de mi favorito, igual ha sido criticado, pero esto no es importante, es igual se ve genial con su puño. Bueno, aquí tenemos las otras figuras de esta wave que pronto tendré en el canal. Bueno, esta es la Vintage 178. Y aquí en la wave tenemos a este Vader, el Rex que les comentaba. El mandaloriano de Beskar, con armadura de Beskar, pero su versión limpia. Bueno, Hondo, Chirrut y Phype son de la wave anterior, la wave 29. Y las otras de esta wave son Moff Gideon, que es impresionante, y la armera. Vamos a un lado a la caja para concentrarnos en la figura que está realmente impresionante. Lo bueno es que obviamente no es un repack, es un molde nuevo, que quizá utiliza partes de otros moldes, pero son detalles muy mínimos. Como siempre vamos a comenzar con el casco, que está sumamente genial. Está muy bien hecho. Y miren, bueno, si le ponemos luz se puede notar, bueno, aunque normalmente si tú tienes la figura físicamente, sí se nota mucho que los ojos están rojos, tal como lo vimos en Rogue One. Y ese detalle está increíble. Igual tiene como unos problemas de pintura, pero eso es lo mínimo. Y también lo que me gustó mucho es que el casco brilla, porque incluso se refleja, ahí se puede ver la luz de la Lightbox. Y que el casco brille es algo genial, porque normalmente las figuras ahora son más opacas. Ya lo estaremos viendo en la review del mando Beskar Black Series, pero aquí se lucieron. Pueden ver que a diferencia del Vader antiguo, el casco no es opaco y brilla y brilla bastante. Ese detalle me encantó. También aquí tenemos la capa de tela, que es una tela también muy, está muy buena. Pero aquí lo que no me gusta tanto es que, por ejemplo, a ver, en Rogue One la capa de Darth Vader sí. Por ejemplo, cuando se encuentra con el director Krennic en su castillo Mustafar, sí, le flamea la capa como mientras camina. Pero luego como que se recoge y la capa como que le tapa los hombros. Y aquí como que esta figura cuesta. Bueno, yo sé que Hasbro igual le cuesta jugar con las propiedades del material. Pero para las próximas figuras de Vader, yo... A mí me gustaría que le pusieran alambres por dentro para que puedas poner la capa en la posición que tú quieras. Me parece que el mandaloriano Vintage Collection que va a venir con la Razor Crest puede hacer eso. Pero aún así la figura está muy buena. Ahí podemos verlo, esta gorguera, esta pechera, que también tiene muy buenos detalles de pintura sobre todo. Y el molde también me encanta. Aquí tenemos los paneles del traje. Que sí están correspondidos con la película, los botones, los colores. Todo eso está muy bien. Y aquí está como esta... Porque en Rogue One y a New Hope está como tiras de género. Bueno, aquí es plástico, pero esa... Pero esas le tapan la gorguera o la pechera, como quieran llamarle. Y aquí sí está bien hecho. E incluso tiene una separación. Como que la puedes desprender, pero yo no recomiendo hacerlo mucho porque se podría romper. Pero igual es un plástico duro. Aquí están todos los detalles del cinturón. Todos sus paneles de soporte vital que también están muy bien logrados. Y aquí están los brazos. Que los brazos sí como que se reutilizan un poco del vintage del 2010. Pero aún así encuentro que se ven geniales. Como con esas marcas. Y aquí están los guantes, que estos sí son distintos. Y ahí está como en la pose cuando estrangula a Krennic. Y aquí está su otro brazo. Que también está en una pose... Como de estrangular o apretando el puño como en la caja de la figura. Y aquí vamos a pasar a un punto que sí ha sido bastante criticado. Que es que el faldón es de plástico. A ver, recordarán que yo hice un análisis el día en que se reveló esta figura. En el Hasbro Fan First Friday. Y bueno, no recuerdo bien si lo dije en el video. Pero el faldón de plástico no sé. No me convenció mucho. Y sí hubiera estado mejor que fuera de tela. Pero yo creo que lo hicieron así para que combinara como el... Para que se viera bien estéticamente el de abajo. El de abajo con el de arriba. Pero igual Hasbro ya como lo llevaba y usaba plástico aquí y te laca. Pero aún así no está tan mal. Y de hecho no limita la articulación de las piernas. Lo que sí limita es algo que vamos a ver en el ítem de articulaciones. Pero ahí también hay un buen trabajo de esculpido. Las botas están muy bien hechas. Y a ver, por atrás sí se ve raro. Se ve como una figura como que ocupa... A ver, ¿cómo decirlo? Aquí pareciera más como una Power of the Force incluso. Pero igual uno no lo ve atrás y ya. Igual no es tan grave lo del faldón. Se puede perdonar, pero no es lo mejor. Pero en sí la figura estéticamente se ve increíble. Porque igual si tú lo tienes... Porque igual el plástico aporta la estética. En el tema que lo decía con la capa. Que como que tú la... Tú quieres que esté así. Así como bien recogida. Que esté recogida, ordenadita. Pero luego lo paras en la repisa y se te empieza a desordenar. Eso no me gusta tanto, pero... Pero igual, por eso les digo que... Igual el plástico puede favorecer la estética en ese aspecto. Pero igual una tela con alambres no estaría nada mal. Pasando al ítem de articulaciones. Tiene... Tiene una unión como de bola en la cabeza. No es una articulación de 360 porque también se puede subir y bajar levemente. Eso sí, lo curioso. Igual el casco se puede remover con facilidad. Pero lo curioso es de que siga usando como... Esta articulación como antigua de la figura. Eso no es prueba que sea el mismo molde que el antiguo. Porque en la figura antigua, como esta bolita. Estaba en la cabeza de Vader y no aquí en el torso. Pero... Y lo curioso es que ahora las figuras modernas son así. Pero como que... Si es una bolita que va aquí en la cabeza. Pero en este caso quisieron hacerlo a la antigua. Esto no me molesta porque igual Vader no necesita levantar tanto la cabeza. Igual se puede hacer buenos movimientos. Aquí tiene doble articulación en los brazos. En los codos. Y aquí al igual que la vintage antigua pero son distintos moldes de mano. Giran los guantes solamente. Eso no me molesta. Yo encuentro que está bien. Que se ve bien estéticamente. La cintura me parece que no gira. Y no me voy a arriesgar a hacerlo. Porque igual yo creo que no gira por esto. Porque como que igual esta... Estas tiritas de plástico están como unidas con las del faldón de abajo. Y aquí vamos a entrar a... Uno de las articulaciones que menos me gustan de esta figura. Que son estas. Me recuerdan harto al Sith Trooper que revisamos el año pasado. Que... Como que uno tiene que estar girando la articulación para que... Quede bien. Para que puedan levantar las piernas. Pero en este caso como no tiene esta articulación aquí como en los muslos. No se puede hacer tanto. Porque... Si darías vuelta a toda esta pieza. Para lograr eso se vería bien raro. Y bueno esta articulación que no me gusta tanto. En ese caso hubiera preferido más que... Fuera como el Vader antiguo. Que solo subían. Y no se iban para los lados. Pero aquí como que la articulación. Tú levantas la pierna y como que se va al lado. Y queda así. Eso no me gusta mucho. Y además sobre todo cuando recién abres la figura. Como que ni siquiera puedes levantarlo. Miren esta no la he movido tanto. Pero igual... Si tú trabajas harto en la articulación y la aflojas un poco. Ya puedes ir controlándola mejor. Pero... Esta articulación no me gustó mucho. Y bueno aquí tiene la... La articulación de rodillas. Que puede ir hacia los lados. Eso me encanta. Ahora la Black Siris igual ha estado haciendo eso. Y la articulación de los... De los talones. Los accesorios de la figura. Únicamente tenemos... Este sable rojo. El sable... Está bueno. Pero igual le faltan algunos detalles. Como el de la hoja. Cuando se emite. Cuando se enciende. Pero igual está bueno. El esculpido es uno diferente al vintage del 2011. Y este me gusta mucho más. Incluso hasta le hicieron como... Esa parte plateada que está por sobre la parte negra. Justo ahí. Lo único malo que encuentro desde que... En el tema de accesorios. Es que... Esta figura no... Este es el único accesorio que tiene. Y debió haber traído un sable apagado. Y no sé por qué no lo trae. Y eso igual es raro. Porque en la vintage como que lo hacen cuando quieren. Le hacen sable encendido y apagado. O cuando no quieren no le hacen. Yo diría que la mitad de las figuras de la vintage collection. Tienen sable encendido y apagado. Y la otra mitad no lo tienen. Y eso igual es súper raro. Igual me acabo de dar cuenta de que... De que este Vader. Si utiliza la... Partes del Darth Vader del 2011. Pero ahora comparándolos con el... Con el de 2011. Y viendo... Sacando mis conclusiones. Vi de que... Los brazos... Del hombro... Hasta... Los codos... Son del vintage antiguo. Y las piernas... Y las botas... También son... Reutilizadas del vintage antiguo. De hecho acá dice... La articulación del casco es distinta. Y bueno... El panel de botones. Todo está muy bien detallado. También son distintos. Porque el... El vintage antiguo... Es más pequeño el panel central de los botones. Y bueno amigos... Esta fue la review de Darth Vader. Si pueden conseguirlo... Es una figura muy recomendada. Aunque no tenga ningún Darth Vader... Este de Rogue One... Es una muy buena opción para comenzar. O si ya tienen otros... Como en mi caso. Que ya tenían el vintage... Tenían el... El... Original Trilogy... O Legacy. Que era un repack. Pero... Se los recomiendo. Y mucho. Tal vez no sea el mejor de este wey. Ese podría ser... Moff Given. Pero ese ya es tema para otro video. Así que... Les vuelvo a repetir. Es una figura muy recomendada. Tiene un gran detalle. Y... Y lo que más me gustó de esta figura... Fue el casco. Así que si pueden comprarlo... Adelante. Muy recomendado. Y... Me había desaparecido unos meses. Igual por... Tiempo. Y también por una... Porque... No me estaban gustando como... Quedaban mis últimos videos. Y aparte de que... Algunos no tenían tantas visitas. Pero... Bueno. Aquí estamos de vuelta. Así que... Este año voy a tratar de centrar el canal... Más en la review. Más que nada. Y bueno. Gracias por ver este video amigos. Espero que les haya gustado. Sin más que decir. Que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!